Yo una de las cosas que aprendí con Michael Nussasuna, que me dio joven, le tenía como un ídolo. Jugábamos delantero extremo y un día le veo dándose vaselina a las cejas. Le digo, ¿tú qué andas para hacer esto? Hay que darse vaselina a las cejas. No ves que los jodazos y esto resbala. Le digo, ah. Y además le digo, trae el bote entero. Ya verás hoy cómo vamos a salir. Antes no había bar, no había tanta cama, no había... Y vas aprendiendo de cosas de la gente, ¿no? Y Robin decía, gracias a ti, Pizzo, me he podido alargar mi carrera deportiva porque corrías por mí, me ponía los balones exactos donde yo quería. Y he metido goles, me has hecho descansar, o sea... Y siempre lo recordaré, ¿no? ¿Cómo era el Robin futbolista? Era un ejemplo. Yo le veía a Robin con su rodilla correr el primero, tirar por ahí el carro en los entrenamientos. Y yo decía, este tío, aparte de lo que había ganado y de dónde venía y todo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, luego él no podía hacer muchas más cosas, ¿no? Tenía sus limitaciones por la edad, por todo. Pero yo aprendí mucho con él y con Shami Lee. Me sirvieron de un buen espejo de aprendizaje. Para luego llevar más allí. Y de ser ese fútbol inglés, de que hay que tener buen rollo con tus compañeros, de ser honesto, de que como se entrena y se trabaja es como se juega. No vale estar descansada, no sé qué, no como otro. No te voy a decir ninguna, pero conozco, por ejemplo, con Luis Aragonés, anécdota de decir, míster, hoy no voy a entrenar, que he pasado mala noche, que he tenido un dolor de tripas. Y dice, mala noche, tú lo que has pasado es una noche de maravilla. A la vete a casa. ¿Entiendes? O sea, estas cosas. Entonces, pues con Robín y con Shami aprendí muchas, muchas.